Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo Que rollo amigos de YouTube aquí estamos en un video más de Minecraft 1.2 Y en esta ocasión gente les voy a traer lo que es Pues ya saben como siempre es tradición en cada actualización aquí en el canal Eso siempre lo hemos hecho de hecho inauguramos eso desde la 0.8, 0.9, 0.10 De ahí empezamos a ver que trae los APKs y demás es una tradición muy bonita en el canal Y en esta ocasión pues tomé el APK, lo convertí en zip y vamos a ver que contiene por acá Y me di cuenta de unas cosas muy curiosas Primero que nada ahora tenemos un filtro bastante curioso Vamos a darle acá en assets y como pueden ver tenemos un filtro que se llama profanity filter El cual nos va a permitir o más bien les va a permitir a los demoyang banear palabras en el chat, en los servidores y demás Vamos a ver por acá, vamos a darle en texto De hecho esto si ustedes tienen APK editor también pueden modificarlo para agregar más palabras Si es que quieren banear ciertas palabras que no les gustan Pero bueno gente vean la cantidad de palabras que agregaron Incluso agregaron palabras mal escritas para pues filtrar todo Por ejemplo asshole, pusieron A55, hole, o sea en lugar de asshole es como que culero Pero en inglés tenemos abortion, o sea aborto Adolf, me imagino que por Hitler Tenemos una cantidad de palabras gigantescas Ustedes pueden verla aquí, o sea todos los insultos Condones, en todos los idiomas En todos los idiomas, de todas las maneras que pueden ser escritas Vean eso, vean eso O sea incluso si se van a estar, niga, niger, todas las palabras Pussy, punani, puta, puto, putana O sea pussy, rapist Está increíble esto porque miren Se van a estar mal abajo y hasta está en japonés Y en chino gente, aquí está en chino Acá arriba está en japonés O sea banearon todos los insultos en todos los idiomas posibles Esa es la primera cosa que les tengo que mostrar en este video Así que gente, van a estar, están muy estrictos ahora Como les comenté en videos atrás Para proteger a la juventud, para proteger a los niños Entonces es como que what the fuck Ahora tenemos este filtro, es nuevo Como les comento no estaba antes También tenemos un archivo nuevo Que pues me di cuenta que nos permite tener Compatibilidad con texturas viejas Porque aparentemente muchas texturas que teníamos antes Ya no funcionan bien en la 1.2 Por el tema de la interfaz Porque cambiaron muchas cosas Entonces este archivo más o menos como que intenta Que ciertas texturas funcionen Pero no todas funcionan bien Ya me han comentado muchos de ustedes Que ciertas texturas se les crashean y demás Entonces con este archivo En teoría se supone que fue implementado Para más o menos hacer que medios sean compatibles Pero por ejemplo texturas que te cambian toda la interfaz Ya no funcionan porque la interfaz fue totalmente modificada Entonces gente que haga texturas Obviamente tendrá que ponerse a trabajar con esta nueva versión También otra cosa que me di cuenta Es que ahora vas a skin packs Como pueden ver Ya no tenemos skins O sea Antes tú te metías a skin packs O a Redbird pack Y te podías encontrar Pues todas las texturas O todo lo que Básicamente todo lo que estaba en la tienda Te lo podías encontrar en estas carpetas Y mucha gente lo que hacíamos Era simplemente Pues extraerlas de la APK Y nos poníamos los skins Nos poníamos las texturas gratis Pero ahora ya no se puede Como pueden ver aquí pues Ya no tenemos Más que pues Obviamente los sonidos y todo por defecto Pero ya no tenemos Las cosas de la tienda como antes También cabe mencionar que ahora tenemos Las pantallas de carga Que es una cosa nueva en esta versión Las cuales pues Ahora Este Tienen como que pequeños tips y demás Esto es como que tampoco tan importante Pero igual Gente que le guste modificar estas cosas Todo lo pueden cambiar desde aquí Pueden hacer sus APKs modificadas En este tema ya no me meto mucho Dejaré un tutorial en la descripción Que traje hace mucho De como modificar APKs Pero ahorita ya no me meto mucho En este tema de APKs Porque saben que Pues ya no podemos hablar tanto de APKs Ni de APKs No de APKs en este video Nada más es para Enseñarles un poquito Lo que trae de nuevo En cuanto a los archivos Y pues en si Es todo lo que he estado notando O sea ya está Más protegido todo O sea ya no viene Como que todo ahí Para que tú lo saques Y lo uses O sea ya no Entonces Es algo bastante interesante Me va a estar preguntando Que onda con los bloques Y los objetos Pues por general Siempre hay cosas extra Siempre siempre hay cosas extra Que luego no usan Por ejemplo Vamos a ir a Resort Pack Vamos a ir a Vanilla Vamos a ir por acá Texturas Y vamos a ver por acá Lo que son los objetos Tenemos todos los objetos De aquí no hubo nada Como que no está en la 1.2 Todo esto está en la 1.2 Ya están los discos Por fin Que siempre los teníamos Ahí como que de adorno Pero ya por fin están Bueno tenemos por acá Lo que es el Quiver Que ese no está en Minecraft Pero siempre está Textura nunca la quitaron Por acá incluso tenemos Lo que es el Armor Porque hay muchas cosas Porque hay muchas cosas Muy buenas ocultas Hay la cámara Los pizarrones Los NPCs Muchas cosas Que se encuentran Dentro del APK Que están bloqueadas Porque se supone Que nada más Son para Education Entonces Ya tiene rato Que no desbloquean eso Desde la 0.16 Que les traje esos videos Ya no lo han vuelto a hacer De hecho aquí está Lo que es el huevo del NPC Este que tiene como colores Este nos permite Exponer a los NPCs De Education Los cuales podemos hacer Que hablen O simplemente nos mandan A links O simplemente están ahí Parados de adorno Pero gente Si vamos a lo que es Los bloques Vamos a encontrar Lo que está el bloque de estructura Que como sabrán En teoría Ya está Pero nada más En Windows 10 En Android no También esperemos pronto Lo desbloqueen Y en cuanto a criaturas Y animales Por acá tenemos Ya por fin Lo que es el loro Y todas sus texturas Y por acá tenemos A lo que es Al NPC Y todas sus texturas Que como les comento El NPC de momento No es usable Pero aquí podemos ver Pues más que nada Sus skins Si es que quieren sacarlos Para ponérselos Una textura O los aldeanos Si es que quieren que se vean así Porque están bastante bonitos De hecho Se ven más humanos Que los aldeanos Y bueno por acá Tenemos también Lo que son los banners Y los diferentes diseños Que tiene cada banner O sea cada diseño Se le pone Pues acá A cada O sea cada diseño Se le pone a cada color Como pueden ver Estos son todos los diseños De los banners Para quienes no los conozcan Pues ahí están Nada más imagínense Cada diseño En cada banner De cada color Por ejemplo Este que me gustó mucho De las calaveritas Imagínense En un banner rojo Se vería bastante padre También por acá abajo Tenemos lo que es El fuego artificial Tenemos lo que es El dummy Que es una especie Como de muñeco Que también no se puede Desbloquear ahorita Y también tenemos Lo que es La cámara Que es un objeto Que también Está oculto Pero no lo podemos Desbloquear Esperemos pronto Otra vez un video De como se desbloquea Todo esto Porque en la 0.15 0.16 Les traje videos de eso Pero ya últimamente Ya han sacado nada De adonso y nada de eso Agente por mi parte Creo que sería todo Por este video Espero les haya gustado Más que nada Quería mostrarles Todo lo que trae de nuevo Dentro del APK En si Lo más importante Lo que quiero que se desbloquee Es el tema De los objetos De Education Ojalá Si algún modmaker Algún adonmaker Yo paleto No sé Quien sea Este viendo esto Por favor Ojalá Y lleguen a sacar Algún adon o algo Que nos desbloquee Todo esto Pero eso es lo que se encuentra Oculto en la 1.2 Gente Nada por mi parte Creo que sea todo Por este video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye